De cubrir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Llegamos a el ombligo de semana hoy miércoles 13 de enero del año 2021. El reloj marca ya las 3 en punto de la tarde. Estamos muy contentos ya que hoy es noche de super premio. Te saluda Marcel y me encuentro en compañía de nuestra auditora quien nos acompaña en cada uno de nuestros juegos. Y la diversión la iniciamos multiplicando tu dinero con premiados y premiados mix. Mucha suerte, primer número. Con su primer dígito, 2. Siguiente dígito, 5. Primer número premiado, 25. Y porque dos números son mejor que uno, recibimos el segundo número. Primer dígito, 2. Siguiente dígito, atentos. Y este es el 6. Segundo número premiado, 26. Con gusto repito los dos números premiados. 25 y 26. Queridos jugadores, hoy ponemos a tu disposición el nuevo canal de venta enviando un mensajito al 555 desde tu teléfono móvil. Preparados porque vamos a seleccionar tus tres números favoritos de Pega 3. Mucha suerte. Primer número y este es el 76. Segundo número. 11. Tercer y decisivo número. Y este es el 89. Repito los tres números afortunados, 76, 11 y 89. Querido soñador, ha llegado tu momento favorito donde hacemos de tus sueños una realidad y ganas 60 veces tu cantidad invertida. Así que con tu boleto en mano, muy preparado porque vamos a recibir el primer dígito. Y este es el 5. Mucha suerte. Siguiente dígito. Y este es el 4. Número ganador para la diaria 54 con su símbolo de sueños, licor. En el cuadro del cuerpo representado en la axila derecha, números que lo relacionan 68 y 92. Con su carta astral, Leo. Para todos los jugadores de más uno, atentos. Y el número afortunado es el cero. Número ganador para la diaria 54 con su símbolo de sueños, licor. Y para más uno, 54 más cero. Muchas felicidades. Queridos jugadores, me despido deseándoles un bonito miércoles. Y que no olviden nuestros horarios habituales, 11 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche. Loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe. Juega creyendo que serán posibles. Esto fue el sorteo Loto.